Tu noción paranormal Mi padre me dejó, nos dejó hace dos años Pero me dejó algunos testimonios Obviamente que él llegó a decirme Que todo esto era producto de su imaginación Pero yo aquí traigo el libro Déjame decirte a qué se debe todo esto Esto se debe a que no existen testimonios físicos Y algo le sucedió a mi padre A mi padre le dijeron que era el planeta Venus Hijo, yo no me quiero meter en grandes problemas Porque ignoro esto de la ufología Pero no ignoro que viví 50 años con mi papá en esto, ¿verdad? El final de mi papá fue triste porque como que se alejó Algo le pasó Yo estuve en constante contacto con él, por supuesto Pues imagínate, me puso su nombre De ese tamaño ha de haber sido su amor Esta, esta, esta carta que traigo aquí Es interesante, es interesante ¿Esta carta quién le hizo? Mi papá ¿Quién le escribió? Sí A ver si, si dice a quien corresponda Tú sabrás entregársela a la persona ideal Dice, pasé los últimos 30 años de mi vida mirando el cielo Hice una lista interminable de lo que haría de volver a ser visitado por esos seres tan hermosos En ella incluyo desde una cámara fotográfica, perdón, común y corriente Hasta la más sofisticada de las cámaras que existen ahora Y que se encargan de perpetuar lo visto, lo oído y lo que se está viviendo Y dejar el testimonio que uno es el autor de un acontecimiento que puede ser de inmenso beneficio a la humanidad Que viene atrás Este es de disculpar hijo, ¿verdad? Porque pues nosotros, mi padre, aquí, ustedes saben que es un hombre autodidacta y todo eso, ¿verdad? Dice, habla de volver a tener él un contacto con ellos Pero ya, ya habla de los beneficios que él podría sacar a otro encuentro Ya fuera de, ya fuera de aquella honradez de un principio Al ver cómo los acontecimientos se dan Dice, he pensado en dejar todo esto tan raro e incómodo Como es habitar la tierra Y establecerme en aquel lugar en donde solo tiene uno que hacer Desempeñar labores físicas para beneficio de una comunidad Muy de acuerdo Yo soy un viejo Vivo pensamientos como es Tener evidencias que me hicieran famoso, rico, respetado, recordado A mi familia ahora ya refiriéndose a nosotros A la que por cierto ya ni veo Asegurarlos por todos los tiempos venideros Escucha, escucha que testimonio tan hermoso Después de todos estos años que han pasado En que yo viví esa experiencia Y dar justo valor a todo No tengo menos que agradecerle a la vida Y a quien me la dio Por ser yo, entre tantos millones de seres humanos El que tuvo esta oportunidad Y creo en todos y cada uno de aquellos que han tenido experiencias similares Yo he pensado que si todos nos juntáramos Y lo platicáramos Aún siendo diferentes las naves Los tripulantes de ellas Los lugares a los que fuimos transportados Una vez volviendo a nuestras respectivas formas de vida Aquí en la tierra Ya nada fue igual Él sigue hablando de su experiencia De lo que vivió después ¿Dónde está cuando le hizo? Hace tres años Aquí tengo todo Siento una gran paz en mi interior La evidencia queda escrita en mi libro Y deseo que ustedes que tienen los medios Sigan investigando Esas personitas, mis amigos Pueden tener lo que necesitamos aquí En nuestro hermoso planeta Tierra Respuestas a todas nuestras inquietudes espirituales Amarnos los unos a los otros Con el amor con el que fuimos criados tan perfectos Por él que nos crió Un saludo Salvador Villanueva Medina Mes de agosto del 2001 Fue en el mes de agosto Cuando todo aconteció En el mes de agosto Se lo llevaron Hijo A mi papá Al lugar ese Que él describe en su libro Y el mes de agosto del 2001 Murió Y entonces Él habla mucho De este mes Que ha estado lleno De acontecimientos Coincidenciales Vamos a llamarle Hijo Y eso es todo Lo que yo te podría decir Y es lo que obedece Mi presencia A estos eventos Conocción Paranormal Más de agosto del 2001